Música 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 Tapale, tapale Que se tira el gordo Bueno nena, que quieres, estoy grabando boluda Pero la puta madre que lo parió Salí Música 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 Pero es mas rapido que la mierda Ahí esta Cuchis Música Música Te voy a acertar y si me enamores Música 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 A ver si picotea o no No, no picotea una mierda Es un año para agradecer Hay que enseñarle A agradecer Por las autoridades de América Que nos han dado la posibilidad de organizar este programa Cuidado, mucho para eso Cuidado Música 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 Más allá de un montón de situaciones que realmente han sido favorables a este sistema en el cual vivimos que cumplió 30 años que tiene que ver con el sistema democrático y todo lo que genera hace un año Nene, nene a ver, quédate porra, espira la puta buena viene nada más vamos a ver Vamos a borrarlo, se va. Ven acá. Me he ido. Te estoy tomando. Te tiro para nada. Quédate quieto. Y efectivamente hay que encarregarlas, ponerlas en otro sentido y empezar a transitar. Mi bien. Este fue el año de lactar. Por calar que el coche no haya. Se es un año donde básicamente podemos entender que efectivamente hay muchas cosas que empezaron a transitar. Está tomando. Para que efectivamente la convivencia positiva se los suma. Esto se llama entrada de situación. Gracias. ¿Está bien? ¿Está mejor? Porque tenemos el pasaje Porque ella lo va a agarrar Guarda Hola ¿Qué haces? Hola ¿Otro vas? Una torcaza de pie Ve lo que es Ve lo que es No sé ¿Has tenido la pelusita amarilla? Hoy la encontramos No, vos la conto Yo la conto ¿Vos cómo lo pasaste? Muy bien ¿La fiesta?